Manuelita vivía muy bajo, pero un día se marchó Nadie supo bien por qué, a París ella se fue Un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró, de un tortugo que pasó Dijo que pude yo ser, vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la esperan peguajo Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz Estamos invitados A tomar el té La tetera de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío Y la fricaré Le pondrán sobre todo un mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Mañana se lo llevan Preso, coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar Siempre negra fue Y de un susto se puso blanca Tal como la ven Yo no sé por qué Un plato timorado Se casó el de ayer A su esposa la cafetera La trata de usted Yo no sé por qué Los pobres coladores Tienen mucho a hacer Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué Estaba la reina Batata Sentada en un plato de plata El cocinero la miró Y la reina se abatató La reina temblaba de miedo El cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no De mal humor la amenazó Pensaba la reina Batata Ahora me pincha y me mata Y el cocinero murmuró Con esta sí me quedo yo La reina vio por el rodillo Que estaba afilando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó Que robó el suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza La nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo En un rincón la descubrió La nena en un tono de lata La puso a la reina Batata Colita verde le brotó A la reina Batata, a la nena no Y esta canción se terminó A la reina Batata, a la fena Space A la reina Batata, a la noche